Rápido, si es que no tienes este gorro en tu inventario te vas a ir para el juego de Walmart, ya sabes, link en la descripción y los comentarios. Una vez dentro te vas a ir a la parte superior derecha y vas a tocar sobre este botón que dice AVX, tocas y te va a aparecer este cartel blanco. Y acá vas a escribir o copiar el código que te lo voy a estar dejando en los comentarios y en la descripción. Bueno, colocas el código acá, ojo no es code, el code no es code, este video lo estoy grabando antes, el código en el comentario fijado. Verifica que esté bien escrito y que no haya un espacio en la parte, bueno en las primeras letras porque lo cuenta como una letra y no te va a aceptar el código. Así que escríbelo bien, revíselo y consigue este ítem.